Yo tengo un plan que voy a lanzar la próxima semana de relanzamiento con el carnet de la patria de mi casa bien equipada nuevamente, con el carnet de la patria para ir directo a la familia, al que necesita de verdad. Ahora, he mandado a detener inmediatamente todas las ventas de mi casa bien equipada porque detectamos una corruptela adentro, adentro allí, y estamos nosotros corrigiendo para que le llegue a quien necesita. Bueno, y una cantidad, todo esto, María Rosa Jiménez, compañero Jorge Márquez, ustedes dos están encargados, yo tengo allí los recursos necesarios en el Fondo Negro Primero y he aprobado los recursos en el Fondo Negro Primero, hay dos fondos en el Fondo Civil, Negro Primero. Todos los recursos para ejecutar de inmediato Movimiento Somos Venezuela todas las ayudas económicas, técnicas que necesita nuestro pueblo de los cuatro millones de hogares visitados. Está aprobado.